¡Muy bien! Veamos. Me quedo con... ¿Ustedes? ¡Sí! ¿Y quién de ustedes es la chica? ¡Ja, ja! ¡Qué gracioso! Feo y estridente, pero tiene potencial. Bienvenida al show. Cool. Tal vez lo aguantemos. No, no. Solo ella, no tú. ¿Qué? Muy bien. Al resto de los grupos, gracias por venir. Ay, no se sientan mal, amigos. Todos tendrán un descuento del 10% en las entradas. Sí, seguro. Muchas gracias. Hay que largarnos, Ash. ¡Ash! Eh, sí. Sí, sí, claro. Ahora a los solistas. Johnny, Mike, Pete, Richard, Daniel y Ray. ¡Mike! ¡Uh, súper guau! Tú tienes que estar en mi show. ¡Oh, ah! Si vos insistís. ¿Y me quedo con Pete? ¡Uh, sí! Y uno más. Déjenme ver. Ay, perdón. No saben cuánto. Lo siento. ¡Oh! ¿Qué está pasándome? Um, te agradezco que vinieras. ¡Oh! ¡Ay, pero! ¡Ray! ¿Estás bien? ¡Resiste, Ray! ¡Aquí estoy! ¡Sas! ¡Sas! ¡Upsis! ¡Sorrea! Ok, aquí se queda... ¡Daniel! ¡Gracias, Johnny! ¡Daniel! ¿Me escuchas? ¡Estás en el show! ¿Qué? Señor, ¿acaso está hablándome? ¡Sí! ¡Te decía que tú estás... ¡Ay, esto me va a volver loco! ¡Johnny! ¡Vuelve aquí! ¿Te quedas? ¡Gracias, Daniel! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Ok! Son todos los de mi lista. ¡Un segundo! ¡Rosita! ¡Rosita, sigue aquí! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Aquí estoy! ¡Rosita, Rosita, Rosita! ¡Tiene un...